De la labor hasta el valle, del valle hasta Fresnillo Por el rancho de Cabrales, San Pablo y los Orríos Lo veían de baile en baile, así era el comparmandillo Brindaba con corralejo cuando alegre se encontraba Amigo era de todos, las muchachas lo adoraban Bestia de bota y de saco, con la tejana la viada La banda era su delirio, las canciones de Chalino Corridos del heredero, sus artistas favoritos En el rancho el tamborazo, hace ruido muy seguido Si yo no se me agüite, hay que seguir adelante Se extraña mucho al compita, y se le extraña bastante Las parranas en el rancho, no serán igual que antes Santa Rosa el colorado y a Sarabia se paseaba Nunca lo miraban solo, siempre con sus camaradas Sus hermanos, su familia, también su reina lo extraña La labor se encuentra triste, y con muy grande razón Santo niñito de Atocha, te pido de corazón Aquí quedó su corrido, de Armandillo Castañón Gracias por ver el video